Realmente estamos agradecidos con Dios. Quiero agradecer que ayer hubo un accidente de la niña, nuestra bebecita. Está con la mano ahí quebrada, todos los hijos se le quebraron la mano. Y pues está a una semana de venir la mamá en los pasos. Estuvimos en el hospital toda la mañana, hicieron radiografías y sí, sí está quebradito. Así que, sin embargo, eso no pasó algo tan grave. Dice el doctor, no se preocupe, dice, no, es, 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 pero en seis semanas ya va a estar soñado. Así que mi esposa se preocupó de iniciar, obviamente, le dije, tranquila, pues es cierto, no es tu hija, es tu hija, pero, pero, dice, Más que le preocupa, no tanto lo que le pasó, sino la reacción de mi hija o de mi hija, 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 o de mi hija. No, no, estás cuidando, pero se cayó, ¿verdad? Así que agradezco, hermanos, de que ya mi hija se está recuperando y esperamos que pronto esté bien. hace rato cuando venía en el frío me llamó una hermana, Elena Armenta se llama, es una hermana que la conozco de años, en los campamentos de jóvenes, en los conquistadores todo eso, le gusta mucho toda esa área a ella y es de acá, pero yo vi en Tijuana y mañana va a estar en un estudio muy muy delicado del corazón que le van a hacer y me llamó un poquito preocupada, tuve unas palabras con ella, me las manejaba y le dije, le voy a poner esa petición a los guerreros de oración de la iglesia ya se lo mandé tanto a Ispo como aquí a Ispo, como allá encima para que oremos todos, estamos encadenados en oración con la hermana Elena Armenta mañana, en la mañana va a ser ese estudio, no sé si va a ser una intervención un poquito delicada también quiero agradecer a Dios por cada uno de los presentes como escucharían esta frase queremos salir a alzar nuestra voz solo para cantar alzar nuestra voz solo para adorar y alabar a Dios esa fue la historia de Marian Anderson una niña que a los seis años de edad en el año 1903 esa niña a los seis años en una iglesia bautista por allá por por Filadentia empezaba a cantar su primer himno su primer canto así era la plataforma a una iglesia bautista bastante grande que la escuchaba dice la historia que Marian Anderson estaba abriendo la historia con ese cantito tan sencillo a los seis años de edad pero con esa voz tan magistral tan linda estaba abriendo la historia de casi cien años que estuvo cantando esa jovencita morenita verdad de lazo negra con una voz dulce melodiosa armoniosa agradable de unido y entonces alrededor de los 90 93 años esta dama ya ancianita hace su último canto que realmente fue como un suspiro porque ella murió murió ya a los 94 años y varios varias personas expresaron algunas palabras dijo uno por ejemplo escribió lo siguiente dice Marian Anderson nunca alzó la voz sino solo para cantar me llamó la atención de eso nunca levantó la voz sino solo para cantar y cantar queridos amigos es alabar es exaltar si nosotros vamos a lo que dice la palabra dijo Jesucristo de la abundancia del corazón habla la voz así que de la abundancia de su alma esta dama abría su boca en alabanza al Señor y en esta tarde queridos hermanos quiero que meditemos un poquito en la importancia de abrir nuestra boca para dar gloria a Dios muchas personas pasan por el mundo y cultivan hábitos mal sanos no cultivan el hábito de loquiar de sonreír de motivar de animar a otros y sin embargo Dios quiere que si lo hagamos muy vitales que hablan sus libras y son tan amables allí en la carta de Santiago Santiago capítulo 3 dice como podemos nosotros tener cuidado para exaltar el nombre de Dios con este miembro que se llama la lengua Santiago capítulo 3 dice el reciclo 1 hermanos Dios no os hagáis maestros muchos de vosotros sabiendo que recibiremos mayor condenación porque todos ¿qué dice ahí? ofendemos muchas veces si alguno no ofende ¿de qué? en palabra este es malo perfecto capaz también de reprenar todo el cuerpo y aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todos sus cuerpos mirá también las naves aunque tan grandes y llevadas de impuestos son gobernados con un muy pequeño tijón por donde que las gobierna quiere así también la lengua es un miembro digan conmigo pequeño pero se capta de grandes cosas he aquí Juan Grande Poste en 7 un pequeño ¿qué cosa? fuego y el versículo 6 dice y la lengua es un fuego un mundo de maldad la lengua está puesta entre nuestros tiempos y contamina todo el cuerpo e infama la rueda de la creación y ella misma es intrapada por el infierno que interesante queridos hermanos porque el apóstol Pablo el apóstol Pablo esta carta a Santiago el apóstol Santiago también empatiza este aspecto ¿por qué quiere él hablar acerca de la importancia de este miembro tan chiquito que alguien dijo la lengua es un miembro que no tiene ¿qué? huesos pero es capaz de romper corazones no tiene la dureza de un hueso pero es capaz y es tan fuerte que puede romper vidas romper corazones vayan conmigo si son tan amables a Proverbios 18-21 y alguien que lo encuentre se pone de pie pero es Proverbios 18-21 ¿alguien lo encontró? hermano Laura por favor dice la muerte y la vida están en poder de la lengua y el que la ama comerá de sus frutos claro ese es bien como dice la muerte y que más y la vida están en poder de la lengua usted puede con su lengua con sus palabras dar que vida pero también ¿qué cosa? algo usted puede con sus palabras animar fortalecer elogiar levantar el ánimo pero también puede ¿qué cosa? desanimar y dejar por piedra todo el ánimo de una persona de un niño de un adulto de un anciano yo he platicado con personas mayores de 70 80 años en los lugares donde ellos están recluidos en algunos lugares para ancianitos y a veces cuando empiezan a contar sus historias a veces ellos se expresan con lágrimas dice le decía una persona nunca olvidaré lo que mi yerno le dijo una vez ¿cómo cómo me lastima? ¿cómo me cayó esa vida? hace más de 50 años de eso y todavía lo recuerdo como si fuera en el momento pero usted no ha perdonado sí yo ya perdoné y todo eso pero él no ha querido ¿qué cosa? acercarse yo le he mandado carta le he mandado palabras decían ven él es mi hijo quiero que ven tú también no solamente mi nietos ni tu esposa ni hija pero quiero pero no parece que todavía guarda ese odio o ese coraje aunque me dijo una vez algunas palabras 40 años recordando unas palabras y dice cada vez que la recuerdo a veces me hierve la sangre otra vez y parece que me está diciendo otra vez olvídese de eso abuelito eso déjelo ya en el pasado déjelo vuelta a la página pero lo que quiero resaltar ¿cómo afecta unas palabras dichas en un momento que cosa? para mal pero ¿cómo afecta unas cosas para bien también para gloria de Dios? por eso dice dice claramente la palabra la muerte y la vida están en poder de la vida tú puedes dar vida dar ánimo a los que te rodean con los que trabajas con los que vives con los que convives pues pero también dice tienes el poder de destruir sus sueños más anhelosos a veces algunas personas expresan sus sueños sus anhelos sus propósitos y otros a lo mejor nos burlamos nos reímos o le decimos estás loco ¿cómo se te ocurre? ni en cuenta que tú no lo haces no sirve no puedes y a veces ¿verdad? le damos muerte en lugar de darle vida a aquellos que nos rodean Marian Anderson levantó la voz solamente para cantar solamente para exaltar el nombre del Señor y a través de casi 100 años estuvo alabando el nombre del Señor dando alabanza y gloria levantando el ánimo de muchos levantando el espíritu el propósito de sus vidas pero ¿dónde reside el secreto para dar palabras de ánimo de aliento y de fortaleza? vayan conmigo a Mateo capítulo 12 si son amables el experto en estas cosas es nuestro Señor Jesucristo Mateo capítulo 12 versículo número 34 si son amables generación de víboras ¿cómo podéis hablar? ¿qué cosa? lo bueno siendo malos porque de la abundancia del corazón hay algo así que no es el estudiar cómo hablar qué decir y cómo decir no es el secreto de estudiar cómo hablar cómo hablar cómo decir cómo decir cómo expresar no es llenar primero el corazón de Cristo Jesús porque cuando Jesús ocupa totalmente el corazón la vida de la persona de la abundancia de Jesús hablará la boca cosas de Jesús hablará la boca cosas para gloria de Dios dice ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? porque de la abundancia del corazón dice habla la boca el verso 35 dice el hombre bueno de vuelta solo del corazón sana buenas cosas a veces es mal interpretado ¿qué dije? a veces es mal interpretado la buena intención el buen propósito el buen deseo de la persona que dice aquí el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas yo digo que de toda palabra ociosa que hablan los hombres de ella darán cuenta en el día de un juicio porque dice por tus palabras serás ¿qué cosa? justificado y por y por tus palabras serás también ¿qué cosa? condenado es importante cuidar nuestras palabras hermanos cuando nos dirigimos a nuestros hijos para poder levantarles ese ánimo levantarles ese espíritu esas metas esos propósitos especialmente cuando estos son espirituales cuando tú le hablas a tu hijo palabras de ánimo palabras de fe palabras espirituales con la palabra de Dios en la mano tal vez en el momento ni lo entiendan ni lo comprendan de todo pero el Espíritu Santo después cuando está solo en la cama cuando está en la recámara o cuando va solo viajando el Espíritu le va a recordar esas palabras que fueron dichas con amor con respeto y con cariño y entonces ese joven va a reflexionar y va a pensar un poco más en serio y va a decir mi madre tiene razón pero no le quise reconocer no le quise dar el crédito no le quise aceptar su consejo pero realmente tiene razón mi mamá y es ahí lo que a nosotros nos interesa como padres que el Espíritu de Dios realce esas palabras que con amor pero dichas para que le hagan el efecto positivo ¿cuánto va a afectar unas palabras en la mañana cuando desayuna como esposo y le agradece a la esposa antes de salir ya al auto y ahora pero le regresa y le dice cariño estoy agradecido por ser una buena esposa gracias por tu cariño gracias por tu amor me voy a este día de trabajo orgullado que Dios te va a cuidar y nos vemos en la tarde ya si cariño ya se pone la iglesia que ha saltado y se va el esposo en el carro y entra la esposa al baño y se viene y de repente una lagrimita que nos asoma en la hojilla al recordar las palabras de cariño espontáneas y amor que de su esposo salieron en un momento inalto no podemos pedir hermanos las consecuencias para bien o para mal del efecto que tendrán nuestras palabras pero una cosa así será para vida o será para la muerte el secreto entonces ¿dónde está? es de tener a Cristo totalmente del corazón y ya después de eso no te vas a no te vas a preocupar el libro de ese autor no recuerdo si si el bache o no recuerdo el autor creo que es el bache dice ama a Dios no ese es otro por lo cual dice ama a Dios de todo corazón y haz lo que quieras como la ve ama a Dios de todo corazón y haz lo que quieras ¿se contradice? no el amor tan profundo de todo corazón a mi Dios siempre me va a llevar a hacer de cosas para agradarle el hacer tu voluntad de Dios me agrada quiero quiero agradarte Señor quiero sentirte quiero amarte de todo corazón entonces dice ama a Dios y haz lo que quieras así dice el libro ama a Dios y haz lo que quieras pero tienes que entender que amar a Dios significa ¿qué cosa? una entrega de un hombre así que el secreto no es de buscar las palabras es ¿qué cosa? abundarte Jesús en el corazón para que las palabras espontáneamente salgan salgan de una manera maravillosa vamos a ir ahí a Proverbios 15.1 por favor Proverbios 15.1 alguien lea por favor ¿qué dice la palabra hermano? ¿qué dice la palabra? la gran respuesta quita caída mas la palabra hace fluir en su cuerpo muy bonito secretos secretos que no fallan para buenas relaciones interpersonales para buenas relaciones familiares la planta respuesta quita más la palabra áster hace subir el furor cuando alguien te habla ásteramente te sube el furor ahí y si tú le contestas en el mismo color con el mismo nivel ahora se le sube a quién al otro y en el momento que se le sube el furor al otro entonces hay una competencia más o menos como cuando sucede un debate un conflicto verbal en presencia de otros cuando estás tú discutiendo con tu esposo o tu esposo o con alguien pero hay testigos hay oyentes que están ahí viendo llega un momento del conflicto verbal en el que ya no te interesa el argumento aunque esté diciendo la verdad a una persona la otra persona tiene razón y en el fondo tú dices tiene razón pero no se la voy a dar y menos se prende de quién de estos que están escuchando ya el asunto ya no es el argumento en sí sino cómo te puedo dañar te puedo deligrar te puedo avergonzar públicamente por eso un conflicto debería arreglarse individual si tú tienes un conflicto un debate una discusión con alguien asegúrate que estés con esa persona a solas una tercera persona que esté ya va a estar allí a ver quién gana no lo va a decir pero en tu mente tú quieres ganar en frente de esa persona que está callada entonces empiezas a ofender empiezas a lastimar y ya el tema del que estaban hablando desde cuándo salió del tema ya salió de la historia ahora están pero tú y ya se empiezan a aprender de cosas que no tienen nada que ver con el original conflicto lo que quieren ahorita es salir ganando en frente del testigo que está escuchando y cuánto daño hace eso hermanos en la familia cuánto daño hace eso en el hogar por eso dice Jesús en su palabra la blanda respuesta quita la ira la placa la detiene pero la palabra áspera hace subir el furor la lengua de los sabios sigue diciendo adornará la sabiduría mas la boca de los necios hablará sandeces que importante entonces es que Jesús ocupe lugar en mi corazón para que mis palabras sean el fruto de esa llenura de esa plenitud de mi corazón Cristo Jesús que privilegio sería hermanos cada mañana pedirle al Señor de todo corazón ocupa tú el lugar correspondiente en mi corazón para que en mi caminar en mi devenir de la vida en mi actividad normal corriente con mi pozo con mis hijos de trabajo en la tienda en el taller en el don ni quiera que tú ande pueda darte la gloria y la honra que solamente tú le haces a veces nos olvidamos de este elemento tan importante de cuidar nuestras palabras pero eso sucede cuando no hemos cuidado no hemos cuidado primero cualquier cosa nuestro corazón como poder cuidar un corazón cuando el corazón se abate cuando hay tristeza cuando hay alegría cuando hay llanto cuando hay de la gloria el corazón es el que la lleva a la paz ese corazón la ingratitud la el el resentimiento todos esos factores que que traen dolor y tristeza en el corazón solamente vienen a lastimar quiero cerrar esta meditación hermanos con Isaías 41 si son tan amables quiero cerrar esta meditación con este capítulo 41 de Isaías versículo número 6 ayer me llamaron en emergencia el pío hospital allá encima la hermana vitalina mendosa fue llevada a respetar la defensa otra vez ella sufre de reyes tiene cortadas sus dos piernas es una hermana que se evolucionó hace un año y medio en emergencia fiel animada siempre fortaleciendo y ahora dice el pastor dice las fuerzas están moviendo y a veces el ánimo el espíritu la actitud quiere también que cosa menguar pero yo estoy agarrada de Cristo me decía ayer en la noche estoy agarrada de Jesús no sé si salga del hospital una cosa sí sé estoy en las manos de Cristo y le di este versículo a la hermana que es una animadora de las otras personas esta señora llama dice Isaías 41 6 cada cual ayudó a quien a su vecino y a su hermano le dijo esfuérzate cada cual ayudó a su vecino y a su hermano le dijo esfuérzate anima fortalecete nunca desanimes y hace un ejemplo que el profeta dice el carpintero animó al platero animó al platero no te desanimes está dura la crisis económica la plata se está poniendo cara hay dificultades en el negocio pero ánimo le dice el carpintero ánimo platero y el que alisaba con el martillo animó al que batía en el yunque diciendo bueno está la soldadura y lo afirmó con cabos para que no se volviese ánimo que hermoso hermano llegar a la iglesia y recibir palabras de ánimo palabras de aliento unos a otros pero eso no va a suceder hasta que esto esté lleno de las palabras de ánimo y aliento que está en la santidad a ver de la abundancia del corazón sigue diciendo pero tú Israel siervo mío eres tú Jacob a quien yo escogí descendencia de Abraham mi amigo y aquí viene el versículo dice porque te tomé de los confines de la tierra y de tierra lejanas te llamé y te dije mi siervo eres tú te escogí y no te deseché y que dice verso 10 no temas porque yo estoy contigo no desmaries porque yo soy tu Dios que te escuerzo cada cual animó a su amigo cada quien le dijo a su hermano esfuérzate esfuérzate y entonces Dios dice yo soy tu Dios que te esfuerzo siempre te ayudaré siempre te sustentaré con la tierra de justicia amén permitamos hermanos que Dios nos anime nos reanime nos fortalezca a través de su palabra pero tenemos que abrir la Biblia tenemos que ir a las páginas sagradas para que nos dé fortaleza que nos dé esfuerzo que nos dé ánimo y nuestras vidas van a ser reanimadas van a ser felices y van a apuntar de la presencia de Jesús y cuando nos relacionamos nosotros con otros vamos a ser agentes de ánimo agentes de esfuerzo agentes de fortaleza y unos honoros nos vamos a decir anímate el Señor está por venir ya pronto falta poco no te preocupes no te caiga tu fe no te desanimes sigue adelante no hagas caso de las críticas no hagas caso de las habladorías no hagas caso de los desánimos o de las pruebas del enemigo haz caso a Cristo Jesús que Dios nos ayude queridos cada cual ayudó a su vecino y cada quien le dijo a su hermano esfuérzate porque Dios está por venir que llene nuestro corazón para que de la abundancia de la plenitud del infe del corazón nuestra boca pueda hablar para la panza y gloria a Dios María Marian Anderson nunca abrió su boca para levantar la voz sino solamente para cantar entonces nos dé ese cambio de nuestra vida